Aún en estos momentos nuestros principales motivos de consulta siguen siendo infecciones de vías respiratorias, pero ahora ya con una disminución tenemos un 83% de motivos de consulta por infecciones de vías respiratorias, ya un 12% de infecciones gastrointestinales y únicamente el 5% restante por otros motivos de consulta. Entonces, conforme se vaya incrementando la temperatura, va a ir revirtiéndose esta curva de incidencia epidemiológica, por lo cual estaremos, que es lo normal, esperamos y estar nosotros con toda la promoción de las medidas preventivas, como es el constante aseo de manos, eso es importantísimo, el tratar de tomar agua potable o agua hervida o clorada, eso es lo importante de tomar agua de garrafón para evitar infecciones gastrointestinales, lavar constantemente las frutas y verduras antes de consumirlas, además de garantizarle a la ciudadanía que nuestras unidades médicas móviles en estos momentos también ya está aumentando su stock de tratamiento para infecciones gastrointestinales a través de unidades médicas móviles y hospital del niño para tener todo oportunamente para brindar la atención a quien así lo requiera y lo necesite. En el caso del hospital municipal del niño tenemos un promedio en estos momentos de 160 consultas médicas diarias y el área de hospitalización ahorita lo tenemos aproximadamente a un 48%.